Música Música Bailas en mi falda, que risa que me da, que me da, porque se te ve la tanda, y no puedes esperar que te de. Tenia para el carbón, mamacita, tenia para el carbón, en el party. Tenia para el carbón, mamacita, tenia para el carbón, en el party. Su mendejo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga. Su mendejo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga. Bi- pół-pa-mam corona, tenia para el carbón. Bi-pum-pa-mam corona, tenia para el carbón. Yo te he dicho, leñe para el carbón, mamacita, tenia para el carbón, en el party. Leña para el carbón, mamacita, tenia para el carbón, en el party. Me quiero hacer una chica que le gusta lo humo, que le gusta lo humo, que le gusta lo humo. Todas las miradas te las llevas cuando ella se menea Se menea La que es una chica que le gusta el humo Que le gusta el humo